Más que un largo corredor que pudiera servir como un atractivo turístico, la ciclovía maya propuesta para la cual ciclistas de México recaban firmas que en su momento serán entregadas al secretario del Fondo Nacional de Fomento al Turismo, Rogelio Jiménez Pons. Este proyecto impactaría socialmente en las comunidades que se localizan por donde pasará el tren maya y que se transportan en bicicleta o también trasladan los enseres de sus labores en triciclos. Así lo indicó el coordinador del colectivo Bicineta en Playa del Carmen, Javier Reséndiz. No solamente es cuestión turística, realmente este tipo de infraestructura traería muchísimo beneficio social a todas las comunidades que están en la península de Yucatán, comunidades que no tienen acceso a vías de transporte gratuitas en donde todo el tiempo tienen que estar usando vehículos motores, entonces este tipo de infraestructura podría traerle muchísimo beneficio a comunidades, a pueblos, además de que como bien lo comentas activaría también el turismo de una manera sustentable. La prueba de que proyectos como esta propuesta de una ciclovía corriendo a la par de una ruta de tren funcionan y existen en algunos países donde han servido como una gran opción de movilidad humana. Por 13 países, 6.120 kilómetros en bicicleta, tuve la oportunidad de pasar por Francia, por Alemania. Tengo fotos en donde se ve la ciclovía justo en paralelo a las vías del tren. Yo personalmente pedaleé en esos países, tomé algunas fotos y vaya, después de ver esta iniciativa nos estamos sumando como proyecto que incentivamos el uso de la bicicleta. Estamos haciendo vinculación con otros proyectos también a nivel nacional con el fin de que si se va a hacer este proyecto que ya prácticamente es un hecho, pues vaya a modo también de brindar nuevas posibilidades de movilidad, se contemple la creación de la ciclovía maya. Las firmas que se han recabado al parecer podrían entregarse en enero al titular del Fonatur, motivo por el cual invitó a firmar a la ciudadanía para que la ciclovía maya vea la luz así como la verá el tren maya. Al parecer a partir de enero vamos a tener como una mayor respuesta. Yo ya tengo entendido que el director de Fonatur ya está enterado de esto, ya le están llegando notas específicamente de nuestra promoción, de lo que estamos haciendo y nos interesa muchísimo que esto pues también sea apoyado por toda la ciudadanía porque trae un beneficio social para toda la península de Yucatán. Con imágenes de Pepe Mata para Notivision, Luis García. ¡Gracias!